Los objetivos del taller de hoy es que vamos a explorar la conexión entre el cambio climático y las olas de calor extremo. También vamos a ver que es la ley 1536, entonces entender mejor que lo que eso significa. Y el título de esta ley es de emergencia por calor extremo. Y nosotros somos partes del equipo de acción climática, que es una iniciativa que Familias en Acción desarrolló en el verano del 2021. Los objetivos de acción climática son implementar un plan comunitario para la equidad climática en la salud y la resiliencia de la comunidad latino, latinex y latine. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio drástico en temperaturas y patrones del clima en el planeta como resultado de la quema de combustibles como carbón, petróleo y gas natural causado por los humanos. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, causando el desbalance en los patrones del clima. Algunos de ustedes quisiera compartir qué significa el cambio climático para ustedes en el chat. Lo pueden hacer en el chat o también lo pueden hacer a través del micrófono. Gracias. Alex, ¿quieres compartir? Sí, una cosa que me preocupa son los animales de afuera porque el pasado, el año cuando había mucho calor, miren muchos pajaritos que estaban, se estaban cayendo del, pues ya estaban ahí en el piso, estaban todos muy hidratáticos. No tienen agua en su sistema. Sí, desidratado, sí. Eso es lo que me preocupa porque los pájaros son muy importantes también. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudar y cuáles, cuáles aguas o cuáles sistemas de aguas para los pajaritos son más, que puedan servir más bien para ellos? ¿Alguien más que quisiera compartir qué es lo que el cambio climático significa? para ustedes. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí la escuchamos. Este bueno, para mí sería el clima que está cambiando muy radical y pues a mí me perjudica por el asma que tiene mi hijo. Ajá. Y pues como son bien clásicos los cambios, cada rato él está enfermo, ¿verdad? Y pues digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo muchas preguntas, pero sé que este es muy importante esto del cambio climático. Luego muchas veces nosotros mismos hemos provocado este mismo cambio. No sé si me entiendo o me doy a entender. Sí, sí, sí. Yo también quería opinar al respecto. Yo pienso que también este esos cambios climáticos los podemos observar actualmente. Hay cosas que están pasando ahorita en la actualidad que de verdad, como por ejemplo, Antártica, hay muchas cosas que se están derritiendo actualmente, muchos desbordamientos de ríos, el hábitat, las plantas, los animales. O sea, de verdad que está como que adelantado. Algo que no no es esperado todavía. Y siento que a veces hasta es hasta nosotros mismos, como dice María, ¿verdad? Siento que la mano humana está haciendo también algo para que eso pase. Debemos de tomar un poco de conciencia, ¿verdad? Nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir antes que movamos a la siguiente sección? Yo pienso que el cambio que se está cambiando es por razones también de que pues la verdad han cortado muchos árboles y están construyendo más casas y es cuando los árboles dan más aire para el ambiente y haciendo más casas reduce el aire puro de la naturaleza. Tal vez por eso sea la razón también que perjudica a los árboles y a los animales y a nosotros. No sé si estoy bien en el comentario o no. Sí, muchas gracias, Sara. Es perfecto. Así como Angélica y María también comparten, el cambio climático al parecer, como nos estamos dando cuenta, se está acelerando y se está acelerando. Siempre ha existido, pero ahora se está acelerando aún mucho más con los cambios de patrones del medio ambiente y mucho de eso es por parte de, sí, como dicen ustedes, de nuestra propia mano, de no poner atención en lo que estamos haciendo y causando muchos de estos daños, ¿no? Entonces, sí, todos los comentarios están exactamente de lo que queremos hablar del cambio climático. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Quiero que podemos seguir a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del efecto invernadero o también conocido como el greenhouse effect. Es el efecto invernadero. Es un efecto, es un fenómeno natural y ocurre cuánto los rayos del sol entran al planeta y ayudan a que el planeta mantenga la temperatura necesaria para que nosotros los seres humanos podamos y todos los seres vivientes podamos vivir al planeta, pero el que los vamos a enfocar ahora es el efecto invernadero al cual, el cual es un fenómeno que resulta causa de gases, gases emitidos, como hablamos en principio, que son causados por las actividades humanas como fábricas, minas, las quemas de aceite crudo, uso de carros, agricultura pesada, que crean gases como el métano, el carbono dióxido, el óxido nitroso, que son acompañados con el vapor de agua que suben hacia nuestra atmósfera y se quedan atrapados allí y estos gases hacen imposible que el exceso de calor salga de la atmósfera para el universo y continúan atrapando más calor en el planeta y esto causa que la temperatura del planeta continúa aumentando más rápido de lo normal, que nosotros veamos los patrones de climas que ya no sean consistentes como lo eran antes. ¿Alguna pregunta sobre sobre el efecto invernadero? O si alguien había escuchado esto antes o si es una información nueva para alguien? Para mí es una información nueva. No había escuchado este el efecto invernadero, la verdad. Sí. Y si queremos dejar claro antes de que continuemos que nosotros no somos científicos, científicas o científicos o especializados en estos en estos temas del cambio climático. Entendemos lo básico y es lo que compartimos con ustedes y esperamos que ustedes también tengan esa curiosidad de investigar más y así ustedes pueden entender mejor los temas y las causas del efecto invernadero y del cambio climático y de los demás temas que vamos a hablar el día de hoy también. Isabel, me hace pensar para digamos algunos de nosotros que no hemos no hemos escuchado este efecto invernadero. Si alguien, alguien de ustedes ha estado en un invernadero, en un greenhouse, un invernadero, cuando entramos que se siente mucho más caliente, ¿verdad? Se siente mucho más caliente que el aire porque todo lo que está adentro, el sol, todos los rayos se están concentrando en ese invernadero, en ese greenhouse y es exactamente eso lo que está pasando pero en una forma global en el planeta causado por todos esos gases como Elisabel describía, todos esos gases que estamos generando. Entonces así ya tenemos un poquito más, podemos tener esa relación de cuando estamos pensando en un invernadero, qué calor hacia adentro, eso es lo que estamos haciendo con con todo el planeta, así es que se está calentando. Y Bella me parece que tiene la mano levantada, no sé si era Bella o Gloria que levantó la mano primero. Yo nada más comentar, ya se parece que ya con ustedes mismos habíamos tenido una plática sobre los incendios y ahí nos habían hablado un poco sobre el efecto invernadero, ya la vez pasada, entonces yo tenía un poco de conocimiento porque en otra plática que tuvimos con ustedes también ya nos habían hablado un poco de eso. Ok, super. Y gracias por participar en los talleres de ella. No, gracias a ustedes por invitarme. Y ahora pasamos con Gloria. Ah, sí. Este, sobre los efectos de de invernadero, calor externo, yo yo había este trabajado hace muchos años en un invernadero y allí es bien caliente porque aunque esté haciendo un calorón afuera, allí tenían todo. Todo cerrado sin ninguna ventilación porque eran unas plantas de rosas y piezas con el calor, era con las que las hacían que que estuvieran en su punto y en el tiempo de que querían rosas a tal hora, cerraban todo y ahí nos tenían sude y sude y se sentía un hogarse. Era terrible. Sí, sí, es bien fuerte el calor ahí y eso es más o menos lo que estamos generando en el planeta con los gases que estamos generando en una escala mucho más grande. Gracias por compartir, Gloria. Ok, ahora vamos a hablar cómo es que las olas de calor se producen. Como hablamos anteriormente del efecto invernadero, para que nosotros tengamos los diferentes patrones de clima necesitamos este, necesitamos estos factores que es la presión baja, la presión alta. O sea, cuando estos dos se juntan, en el punto en donde se juntan, se convierten en corriente de chorro. Entonces, esta corriente guía los patrones de clima y temporadas en el planeta. Pero ahora como tenemos este efecto invernadero y es que está causando que estas dos masas tengan diferencia de temperaturas muy grandes, están haciendo que la corriente de chorro mueva los patrones de clima en lados donde no se veían antes, causa que se atrapen en ciertas zonas, que es lo que sucedió el año pasado. Y estas zonas, como podemos ver aquí, se llaman un domo de calor. Y mientras está formado este domo de calor, vemos esas temperaturas altas. Cuando nosotros decimos temperaturas altas, es 5 a 10 grados más alto de lo normal que uno vería en esa temporada, en esa zona. Entonces, esto es un poquito de cómo exacto se sucedieron estos eventos de olas de calor extremo el año pasado. Elena, ¿no? Sí, como dice Elizabeth, como ya estábamos hablando de ese efecto invernadero y cómo se está calentando el planeta, ese calentamiento hace que los vientos cambien de temperatura, que hayan cambios que no son muy naturales de esas corrientes de aire y eso hace que genera que ese chorro baje un poco más y que cree como esa burbujita, como ese domo de calor como el que tuvimos el año pasado en junio aquí en esta zona, que generalmente no sube tanto el calor, pero era un calor que no se iba tampoco por días y días. Entonces, eso, todo lo que estábamos hablando como el efecto invernadero, el calentamiento global, todo se está conectado con estos cambios en los patrones del viento, en los patrones de la temperatura. Entonces, esto es, no sabemos exactamente los detalles científicos, pero sabemos que todo esto que estamos generando los humanos con el calentamiento global es lo que está generando ese cambio de patrones de vientos y pues está generando esas burbujas de calor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer? ¿Y qué podemos hacer? Yo, María Velázquez, ¿qué podemos hacer para prevenir todo eso? ¿Verdad? Nosotros para poner nuestro granito de sal, como se dice. Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Esto es exactamente lo que estamos tratando de construir aquí con nuestro programa y con todos ustedes. Estamos tratando de pensar en esas actividades que podemos hacer para evitar todos estos cambios tan fuertes. Y más adelante en la presentación vamos a hablar un poquito de lo que se puede hacer y la próxima semana, en miércoles, vamos a hablar un poquito más de cómo prevenirnos. Pero como me encanta que tenga la curiosidad ya y que quiera tomar acciones, y lo que le digo es que ahorita este programa con Familias en Acción es nuevo y estamos buscando formas que después de estos talleres se puedan involucrar. Entonces ya cuando hayan otras actividades concretas, les vamos a mandar información de cómo participar. Pero vamos a hablar un poquito de varias cosas de qué podemos hacer en particular sobre las olas de calor en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias por la curiosidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, hemos escuchado olas de calor, pero yo sé que algunos de ustedes estarían preguntando ¿Cuánto es una ola de calor normal y cuánto una ola de calor se considera extremo? O sea, una ola de calor es un periodo de uno a dos días en que las temperaturas mínimas y máximas se mantienen por encima de las temperaturas normales de esa temporada. Entonces es, y eso va dependiendo también de la persona en cuanto ustedes toleren la calor. Y una ola de calor se considera extrema cuando las temperaturas mínimas y máximas se mantienen arriba de 10 a 5 de grados de la temperatura normal y dura más de 5 días. Dura un periodo de 5 días o varias semanas en donde tienen esta consistencia de que la temperatura normal está arriba de 5 y 10 de grados de lo normal. Elizabeth, veo que Sara tiene la mano levantada. No sé si quieres comentar algo, Sara. Pues yo diría que mi lugar, bueno, nosotros tratamos en la casa como cuando está el tiempo de este verano y que se ve que se calientan mucho las casas adentro y todo. Cocinamos en la mañana y en la tarde procuramos de no aprender tanto como las luces, la estufa y así ayudamos un poco a no usar tanto el aire acondicionado para que así también la casa esté un poco fresca en las tardes porque es cuando más se calienta. Exacto. Muchísimas gracias, Aria, por compartir. Y de nuevo vamos a hablar un poquito más de esas cosas que podemos hacer durante las olas de calor más adelante en la presentación y la próxima semana cuando vamos a hablar mucho más sobre cómo cuidarnos en las olas de calor. Y yo solo quería decir, Elizabeth, que por ejemplo lo que sucedió en junio del año pasado, si ustedes se acuerdan, eso fue una ola de calor extremo. Fueron días y días de más de 10 grados o 5 grados por arriba de las temperaturas normales de esa temporada. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una ola de calor extremo. Porque en los veranos hay veces que sí tenemos olas de calor, pero no se habían tenido como esta ola de calor extremo que tuvimos el año pasado. Sí, gracias por clarificar eso, Maya. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto o quiera hacer un comentario? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, Marta. Mi nombre es Marta. Bueno, respecto a lo que estamos viendo ahorita, con el calor extremo que está, pues que días hay mucho, días está como frío, pero siempre como que el vaporcito de la tierra siempre está como subiendo, o sea, se siente bastante calor y como decía ahí la compañera que acaba de hablar, que cuando en el tiempo que está muy, muy caliente, bueno, yo también lo mismo hacía el año pasado, que lo que hacía era cocinar, cocinar temprano. Era lo primero que yo hacía juntamente. Yo me despertaba pues a preparar la comida para solo ya calentarla nada más en el micro ya por la tarde para no tratar de no sentir pues tanto, porque el año pasado sí estuvo terrible el calor, demasiado. Entonces son algunas cositas que nos ayudan pues a todos a tener ya ideas para esta próxima temporada que viene que no sabemos cómo va a estar, ¿verdad? Pues ya tenemos unas ideas que podemos hacer, porque lo bonito es que aquí más que todo aportamos ideas, escuchamos ideas de todos, todos ya tenemos más o menos ya qué podemos hacer pues a la hora de que venga un calor extremo, pues demasiado, demasiado, mucho, más que todo. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Marta. Sí, y vamos a tener muchas más ideas, podemos compartir más sobre eso después. Una cosa que también quería decir, Elizabeth, que tú la mencionaste muy importante, es que la verdad es que todos nosotros tenemos una tolerancia al calor muy diferente, ¿verdad? Entonces así no estemos en una ola de calor extremo, cuando hace mucho calor hay gente que por su constitución o por enfermedades crónicas o por muchas otras cosas no están acostumbrados a mucho calor. Entonces queremos decir que el calor es también, existe el calor extremo y olas de calor, pero muchas de nosotros tenemos experiencias del calor muy diferentes. Lo que yo digo que es muy caliente, a alguien le puede parecer muy normal, pero estamos hablando específicamente de ese calor peligroso, como el del año pasado, el calor extremo, y estar pendientes también de que muchas personas pueden ser mucho más sensibles al calor. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto más adelante y hablar de las cosas que podemos hacer para cuidarnos en salud en la próxima semana y esta semana. Bueno, entonces lo que quería hablar un poquito es cómo todo lo que estamos hablando se relaciona, ¿no? Primero que todo estamos hablando cómo el cambio climático que se ha estado generando mucho más fuerte por lo que hemos hecho los seres humanos de construir, de crear todos estos gases, está generando ese efecto invernadero y calentando el planeta y generando que estos patrones de clima cambien. Y como ya los hemos vivido, hemos vivido tormentas de invierno, el año pasado vimos ese calor extremo en junio, muchos patrones que no hemos vivido antes. Y ahora de lo que quiero hablar es porque como la gran mayoría de ustedes está aquí en el condado de Washington o el condado de Munoma o el condado de Clácamas, estos son sectores donde tenemos muchas ciudades, donde hemos construido muchas ciudades aquí en el estado de Oregon. Y hay algo que se llama una isla de calor urbano que genera muchísimo más calor que en las zonas rurales de Oregon. ¿Y por qué pasa eso? Porque lo que estamos haciendo es que por mucho, ya por mucho tiempo, por muchos siglos, los seres humanos hemos estado construyendo ciudades y más ciudades y hemos hecho que más gente y más gente se vaya a vivir a las ciudades. Y cuando construimos una ciudad, ¿qué es lo que pasa? Cortamos los bosques, cortamos el campo y ponemos cemento, ponemos edificios, ponemos casas. Y lo que está generando es, como Elizabeth decía, el calor del sol entra a la tierra y cuando tenemos cemento, cuando tenemos edificios, cuando tenemos todos estos materiales, ese calor se concentra en las ciudades y pasa mucho por los materiales que estamos usando en la construcción de los edificios y de las ciudades. Y en muchas ocasiones, esas islas de calor pueden llegar hasta ser 10 grados más de la temperatura promedia de ese día. Si, por ejemplo, en un día en Portland son 85 grados Fahrenheit, en una zona de East Portland puede que sean 95 grados, porque existe mucho cemento, existen muchas avenidas, existen muchos estacionamientos, muchos edificios y pocos árboles, porque hemos tablado los árboles, hemos quitado las zonas verdes y todo ese calor se empieza a centrar en la ciudad por causa de esos materiales. Y además, es algo que sigue pasando por todo el mundo, mucha gente sigue viniendo a las ciudades, todas las ciudades siguen creciendo y seguimos construyendo más edificios y se empieza a generar mucho más calor que en otras zonas donde hay más zonas verdes. Y por lo general, no todas las partes, no todos los barrios, no todos los vecindarios en la ciudad están hechos igual, ¿no? Hay muchas veces que hay zonas donde de verdad no hay parques, donde de verdad no hay árboles y hay muchas veces que nuestras comunidades o comunidades que tienen bajos recursos viven en esas zonas y se ven afectados mucho más por esas islas de calor urbano. Y lo vimos el año pasado, como muchas personas que murieron desafortunadamente estaban en estas áreas de la ciudad donde hay muchas islas de calor, porque hay muy poquita zona verde y hay mucha construcción con cemento. Entonces, yo quisiera, si pasamos a la otra diapositiva, hablar un poquito... Entonces, aquí este es un mapa como de la ciudad de Portland. Las zonas donde se ve más rojo, esto fue un mapa del 2018, entonces ni siquiera fue un mapa del calor extremo el año pasado, pero esto es un día normal en la ciudad de Portland en un verano. Y las zonas que se ven rojas son las zonas donde hay mucho más calor y las zonas que se ven azules son las zonas que son menos calientes durante un día regular de verano. Entonces, quiero tres voluntarios o voluntarias que me digan más o menos... No, tienen que dar su dirección, pero me digan más o menos en qué barrio o en dónde viven y vamos a tratar de localizarles aquí en este mapa. Yo sé que no tenemos el Washington County o Grecia, Mesaria, pero alguien quiere... A ver, veo a Flor. Flor, ¿me puedes comentar más o menos dónde estás? 136 C Division, Southeast. A ver, por ahí, el mouse, ¿ves el cursor ahí? ¿Más o menos? Sí, sí, lo veo. ¿Es por ahí más o menos, Flor? Sí. Muy bien. Y me podrías describir qué colores vemos ahí. Como rojo. Como rojito, amarillo. Sí. Flor, ¿y me puedes describir un poquito tu barrio? Como barrio o el vecindario. ¿En qué aspecto? ¿Edificios, casas? Sí, a ver, ¿qué edificios hay? Hay parques, hay árboles. Hay un parque cerquita de aquí donde vivo, como a una cuadra y media. Tenemos un parque, luego está el high school, pero sobre las divisiones tenemos varios edificios de apartamentos. Sí, ok. Gracias. Sí, es un área poco verde. Entonces, se ve que es un poquito más en esa área de rojo y amarillo, ¿no? A ver, a ver, ¿quién más? Creo que Gloria levantó la mano. Gloria, yo estoy en Cornelius. Cornelius, aquí no estamos en el mapa. Pero nos podría contar cómo usted ve el área en donde usted vive, cómo hay muchos árboles, ¿no? Nota que hay más edificios que árboles, más pavimento, ¿cómo usted describiría el área en donde usted vive? Ah, donde nosotros bebemos está, hay muchos árboles, hay áreas verdes, porque no hay edificios así grandes como en Porla, ¿no? Acá están más tranquilos como pueblo chiquito, entonces no hay edificios grandes ni hay muchas cosas así como para que esté tan caliente, pero cuando se viene la calor se llega a subir, pues el año pasado subió 110, 100 algo, y para nosotros eso es demasiado caliente. De pronto fue un poquito hasta más frío por esa área que aquí en el centro de Porla, ¿no? Donde está toda la construcción. Bueno, ¿había alguien más que levantó su mano? Yo vivo acá en Traudel. Traudel, aquí creo que no nos alcanza Traudel en el mapa, más o menos. En Traudel, vivo esta área, sí, hace calor, pero como en agosto, como en septiembre y octubre, corre mucho aire. Es un área donde corre mucho aire. ¿Y hay árboles por ahí en esa área? ¿Zonas verdes? Sí, sí hay, porque está una escuela y hay un, pero no es tan grande los árboles, están chicos, pero sí, este, está como el tiempo de octubre, corre mucho, mucho aire. Sí, qué bien que muchos de ustedes tengan unas zonas verdes y árboles alrededor, ¿no? Eso, eso por ejemplo, sí, cuando estamos, cuando vemos aquí en el mapa, en la izquierda, toda esa zona sur es donde está Forest Park, no sé si ustedes lo conozcan, pero toda esa zona que es el parque, toda esa área se mantuvo muy, más fría que el resto de la ciudad. Por ejemplo, si vemos en el centro de la ciudad, donde está la I5, la 405, toda esa zona donde está en la intersección de las avenidas, todo eso se puso muy caliente. En el norte, todo lo que es la zona de la más hacia el este, lo de Collie, toda esa área donde está más industrial, donde está la 30, toda esa área está totalmente, le quitaron los árboles, le quitaron sus zonas verdes, es una zona muy industrial, donde hay muchas avenidas, muchos camiones, y ahí se puede ver que la ciudad se calentó muchísimo más en ese día. Entonces, como lo que podemos ver es que donde hay más zonas verdes, donde hay menos construcción de cemento, el calor, la ciudad no va a retener tanto calor. Entonces, por ejemplo, ahí ya podemos empezar a pensar qué podemos hacer para evitar estas islas de calor urbano. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y una cosa que quería decir también es que la forma en que estamos diseñando nuestras ciudades no es por chances, sino han habido muchas leyes, muchas decisiones que se han tomado de cómo se va a dividir la ciudad. Y como había dicho antes, desafortunadamente en muchas áreas donde no se les pone muchos recursos para construir parques, zonas verdes, se construyen muchos edificios, desafortunadamente muchas comunidades viven ahí y son víctimas de esas islas de calor y que afectan la salud. Entonces, por ejemplo, las islas de calor urbana afectan diferentes cosas a nivel ambiental y a nivel de nuestra salud. Por ejemplo, cuando alguien estaba comentando el uso del aire acondicionado, cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que hacemos muchos? Si lo tenemos, es prender el aire acondicionado, ¿no? Pero si una ciudad entera de muchísima gente está usando el aire acondicionado todo el tiempo, lo más seguro que puede pasar es que hayan cortes de energía porque el sistema de energía no da abasto para que todo el mundo esté usando su aire acondicionado. Entonces, primero, ¿qué puede pasar? Que el uso extremo de energía eléctrica genere cortes del servicio, lo que va a generar que nuestras casas se calienten aún más porque ya no tenemos energía. Las compañías de energía, ellas usan el petróleo o derivados de petróleo, lo que significa que si todos estamos usando el aire acondicionado al mismo tiempo porque está haciendo mucho calor, las compañías de energía van a usar mucho más petróleo, lo que así va a generar muchos más gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? Que generamos más calor en el planeta. Entonces, si vemos que es todo conectado, si está haciendo mucho calor, tenemos que enfriarnos, entonces usamos energía. Si usamos energía, las compañías tienen que usar mucho más petróleo para generar esa energía. Entonces, estamos tratando de buscar las formas de cómo evitar ese uso extremo de energía, pero saber la verdad que necesitamos enfriarnos por nuestra salud. Entonces, ¿cómo tratar de balancear eso? Como decía también, cuando hay un exceso de calor y se genera mucho más uso de petróleo por las compañías de energía, se genera contaminación en el aire también, y el calor en sí también genera contaminación a través del ozono, que es algo que se genera con calor en las ciudades, y el aire se contamina, lo que empieza a contribuir con enfermedades de respiración en nuestras familias. Entonces, estamos generando más uso de energía, estamos generando más gases de efecto invernadero, estamos generando contaminación del aire. Cuando estamos construyendo estas ciudades así, como si seguimos construyendo, quitando los árboles, quitando las zonas verdes, vamos a generar muchos más problemas ambientales como estos. Y así, y también cuando está haciendo mucho calor, nuestros ríos, los riachuelos, se empiezan a calentar mucho aún más, y pues todos los peces, las faunas que viven en ese medio ambiente del agua, empiezan a morir, y además podemos generar que hayan más mosquitos. No sé si alguien, por ejemplo, yo que soy de Colombia, y he vivido en varias zonas de Colombia, cuando dejamos agua muy caliente, empiezan a recorrer, como hay muchos mosquitos que pueden atraer enfermedades con eso. Entonces, una cosa sí está conectada con la otra, ¿no? Entonces, todos esos son los efectos, impactos ambientales, y todo eso afecta a nuestra salud a la misma vez. Si estamos en unas altas temperaturas, y las temperaturas no bajan a una temperatura que podamos soportar, muchas personas que tienen enfermedades crónicas, y muchos niños y niñas van a ser afectados por ese calor. Muchas personas que tienen enfermedades cardíacas y como el asma, van a tener problemas porque el cuerpo necesita enfriarse, porque el aire está contaminado. Entonces, vamos a tener muchos problemas, muchos problemas para las personas que tienen que ir a trabajar. Cuando hay un calor extremo, lo mejor es no estar afuera, pero no todos tenemos el privilegio de no salir. Entonces, van a afectar a las personas que están trabajando afuera al aire libre, ya porque van a estar expuestas a la temperatura y expuestas a la contaminación del aire también. Y todas estas personas que no tengan una vivienda adecuada, sin aire acondicionado, sin que el aire corra, se van a ver afectadas. Y vimos mucho de eso el año pasado en este calor extremo. Mucha gente mayor o con problemas crónicos que estaban en sus hogares, que no pudieron enfriar sus hogares y desafortunadamente pudieron porque no pudieron acceder a una temperatura normal o mucha gente que tuvo que salir de sus hogares porque no podía estar ahí o mucha gente que no pudo acceder a aires acondicionados. Entonces, lo vimos mucho en esta temporada, en junio del año pasado. Entonces, esos son todos los impactos que una isla de calor urbana puede generar en nuestras comunidades. Y como decía, y se está generando porque estamos construyendo estas ciudades sin pensar en el futuro, sin pensar qué vamos a hacer si no tenemos árboles o zonas verdes. Entonces, algo de lo que podemos hacer para tratar de evitar estas olas de calor, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, como decían algunas personas, ¿qué podemos hacer para evitar estas islas de calor en nuestras ciudades, en las zonas urbanas? Si ustedes son dueñas de casa, si tienen su hogar, lo que podemos hacer es pensar en cómo manejar esas zonas verdes. Podemos plantar más árboles, si ustedes tienen su propia casa, pueden plantar más árboles alrededor de la casa, plantar más zonas verdes, pensar si están en su casa, pueden quitar algunas partes de cemento. Muchas veces tenemos driveways que ni los usamos o son muy grandes. También podemos empezar a pensar cómo podemos quitar cementos o despavimentar esas áreas alrededor de nuestras casas. Hay organizaciones que hacen ese trabajo también, que despavimentan áreas. Y también pueden contactar a organizaciones que ofrezcan árboles gratis. Y si ustedes no son dueños de sus propias casas, de pronto pueden hablar con, si ustedes arriendan, de pronto pueden hablar con los dueños de las casas y hablar de pronto si pueden plantar más árboles o hacer más zonas verdes para poder enfriar el área. También podemos pensar de qué tipo de materiales podemos usar cuando construimos las ciudades o construimos nuestros hogares. como, por ejemplo, pensar en usar colores claros en las casas, en los carros, en los edificios. Así el calor no se concentra tanto. Y, por ejemplo, algo muy importante es, antes de que la ola de calor llegue, es empezar a pensar en cómo podemos sellar las ventanas de nuestra casa así cuando tengamos el área acondicionado prendido no se pierda el aire y el calor no se entre a la casa. Entonces empezar a pensar alrededor de su casa, qué puedo hacer, sellar las ventanas, arreglar las puertas para que el aire frío se mantenga en su hogar. Y cómo se pueden involucrar también con organizaciones plantando árboles en las comunidades. Así ustedes no tengan un área donde plantar árboles, podemos voluntariarnos y empezar a plantar más árboles en los parques, en las áreas, para empezar a bajar las temperaturas. Y exigir, hay muchas personas que ahora están exigiendo en usar mejores materiales en la construcción de nuestras ciudades. Hay materiales que son mucho más ligeros, que no absorben el calor tanto, y entonces podemos empezar a hablar y investigar y buscar cómo podemos participar en exigir que los materiales de construcción sean de mejor calidad en nuestras viviendas y construir mejores zonas verdes alrededor de nuestras viviendas. Entonces eso es un poquito, cuando hablamos de esas islas de calor urbana, cómo podemos tratar de evitar y acabar esas islas de calor. Desafortunadamente ya existen, pero podemos hacer algo, podemos hacer lo que decimos aquí, buscar cómo plantar árboles, crear zonas verdes, cómo tratar de quitar materiales que absorben mucho el calor, para que no solo nosotros, sino los demás en la comunidad, pues no sufran los impactos de estas islas de calor. Entonces quiero parar aquí un momento y preguntarles, pues decir, a ver si tienen alguna pregunta de esto, o comentarios, o algo que les causó curiosidad. Y si veo a Luz con la mano alzada. Sí. Quisiera preguntarte, hay una parte en la que dice despavimentar áreas de cemento alrededor de tu casa, pero en temporada de lluvia, que es muy común, se llena de lodo. ¿Qué otra recomendación aparte de cemento usarías para evitar el lodo o piedras dentro de tu casa? Sí, bueno, yo no tengo experiencia en construcción, pero esa es una buena pregunta, ¿no? Eso, por ejemplo, si ustedes contactan organizaciones como, hay una que se llama Deep Pave Portland, ellos saben cómo manejar esos materiales. Y sí, puede que en unas zonas, pueden que en unas zonas no puedan quitar los pavimentos, pero de pronto pueden plantar plantas alrededor y en otras áreas quitar los pavimentos. Pero sí, es buena pregunta. Yo creo que Deep Pave Portland, sí, yo creo que ahí no te podría ayudar, pero por ejemplo, he visto mucho trabajo con piedras, pero sí, pensar si no puedes quitar el cemento, ¿qué podrías plantar alrededor? Por ejemplo, ¿me lo escribirías en el chat, por favor? Lo acabo de escribir en el chat. Ok, gracias. Hace dos años yo trabajé con otra organización en donde introducimos esta organización que se llama Deep Pave Portland. Algunas de las cosas que ellos dijeron es que, si estás pavimentando como tu driveway, puedes hacerlo. Hay un cierto tipo de material que son diseñados para tener, es un poco de cemento, pero no es todo pavimento. Tiene, son materiales porosos. Entonces sería una zona porosa en donde tiene todavía que pueda, el suelo puede absorber el agua. Pero sí, contactarse con Deep Pave Portland o también hacer búsquedas para ver qué es lo material recomendable. Pero como dijo María, yo también he visto mucho, muchos que utilizan piedras o acerrín, me parece que se llama en español, que son pedacitos de, de, de madera o de árboles, que ponen en sus driveways o alrededor de las casas igual para no utilizar pavimento. Muchas gracias. Alex nos dice, hay programas que dan polvo de corteza para que ustedes puedan, son así como el, el mulch, ese que llaman mulch. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario o algo que, alguna curiosidad sobre lo que hemos dicho? Bueno, yo María Velázquez. Sí, María. Este, pues me acabo de mover aquí en la 151. Y paul. Y cuando llegué, estaba todo desierto y empezamos a este, a escarbar, ¿verdad? Y a quitar, como dice usted, piedra. Pensé que me iban a decir algo. Yo pienso que depende de lo, bueno, vivo en un departamento. Depende del manager o no sé. ¿Qué pasó? Este, estuvimos plantando alrededor. Y dije, a ver si no me dicen, quite lo que plantó. Traje dos árboles, chaparritos. También pensando en la ola del calor y este, que son refrescantes según esos, este, arbolitos. Y pues ahí sigo plantando plantitas. Y hasta la vecina me dijo, ay, dice, yo pensé que estaba trabajando usted y que iba a plantar aquí porque hace falta. Le digo, bueno, le digo, si gusta, juntas podemos plantar su yardita. Qué bueno, María. Me parece magnífico que su manager no les haya dicho nada. No, porque yo anteriormente vivía en Traudel y ahí empecé, o sea, me gustan las plantas. Sí. Y estar así, este, organizando, pero el manager de donde yo trabaja, bueno, de donde yo anteriormente viví, me dijo, no puede estar haciendo eso, dice, porque nosotros ya tenemos especialmente arbustos. Sí, eso pasa muchas veces cuando estamos arrendando en otros sitios, ¿no? Entonces lo mejor de pronto es como empezar una conversación con los managers, ¿no? Empezar una conversación y decir, bueno, pues no, yo no lo planto si no me deja, pero pronto ustedes deberían plantar más árboles o zonas verdes. Entonces eso sí depende de la situación en la que estén viviendo, pero de pronto empezar una conversación es lo primero que podemos hacer, ¿no? Si no nos dejan plantar algo. Gracias. Gloria, ¿querías compartir? Ay, qué bueno por esa señora que se nos dejan plantar a nosotros, no nos dejan poner nada, nada, ni quitar, ni poner nada, todo como está y ya. Sí, desafortunadamente yo también he vivido en esas situaciones y, y sí, como digo, pues eso es una, algo muy difícil, pero yo, pues con mi esperanza es que de pronto empezando una, una conversación con ellos, ¿no? empezando a hablar de, bueno, qué podemos hacer para que. porque, porque yo le dije, le dije, está bien, yo sé que esa es su decisión de ustedes, porque luego dicen que luego la gente no atiende y tienen un cochinero, le dije, pues yo hablo por mí, le dije, que si yo planto algo, yo me voy a ser responsable, le dije, yo voy a limpiar, yo voy a quitarlo, cuando ya se secan las plantas, yo las quito, le dije, no, pero es que así dicen, no se hacen responsables, por eso mejor nadie pone nada ni nada, y ya, pues no, ya no se puede hacer nada. Desafortunadamente, sí, eso pasa mucho, y pues lo que queremos es que entre todos empecemos a tener esas conversaciones, y empecemos a, los managers y esas organizaciones también crean conciencia, ¿no? de que si se necesita más zonas verdes, pues se necesitan más zonas verdes, entonces poquito a poquito empezamos a tener esas conversaciones. Gracias por compartir, Gloria. ¿Alguien más quisiera decirnos algo que les causó curiosidad, o si tienen alguna pregunta de lo que hemos compartido por el momento? Yo tengo una pregunta. Bueno, a mí me gustaría voluntariarme también como para plantar árboles, esto para ayudar a cuidar más el medio ambiente, porque también aquí en el apartamento donde vivimos, también no nos dejan poner nada, no nos dejan plantar nada, a mí me gustaría tener como un jardincito para, para plantar como jitomate, todo eso, frutas, verduras, pero no nos dejan tener nada, y me gustaría ser como voluntariado, buscar un lugar donde pudiera uno plantar verduras, fruta. Claro, lo que podemos hacer, Elizabeth, si de pronto después de estos talleres les podemos mandar unos nombres de sitios donde ir, porque también existen lo que se llaman los jardines comunitarios en los barrios aquí en Portland, y yo sé que hay unas listas de espera larguísimas, pero existen, entonces podemos de pronto mandar unos recursos y unos nombres, y hay muchas organizaciones como por ejemplo los Friends of Trees, donde pueden hacer voluntariado de sembrar árboles, están los Friends of Columbia Gorge, los amigos de Columbia Gorge, donde también hacen mucho de ese trabajo, y mirar los, sí, los, 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 los jardines comunitarios es donde la gente que no tiene donde plantar, puede ir a plantar sus vegetales, pero de pronto después al final Elizabeth les puede mandar un, un correo con todos esos recursos, y sí, es como decía, esto es, eso pasa mucho, no, muchos, muchos de nosotros vivimos en sitios donde no podemos hacer esos cambios, pero, pero podemos hacer voluntariado, podemos hacer, empezar como, como una conversación con esos managers, e involucrarnos en otras áreas donde, donde podamos tener un efecto, donde se puedan hacer un cambio, gracias. Gracias, y por favor, si me dan información, se los agradezco mucho, mi nombre es Rocío, gracias. Les mandamos unos, unos links. Ya, yo se los puedo mandar, pero también me encantaría que ustedes escribieran todo esto en nuestras encuestas, para que así nosotros podamos mostrar que, si hay el interés de involucrarse más con otras organizaciones, pero sí, definitivamente les voy a enviar los links, a organizaciones que nosotros conocemos, que hacen este tipo de voluntariado, y como dijo Maya, hay jardines comunitarios también en la ciudad de Portland, pero sí tienen una, una lista de espera un poco larga. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario o una pregunta? Sí, 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 también, este, en los bancos de comida, puede uno ir a voluntariar, a plantar este, como ahorita la temporada, estaba el ópalo, o, no recuerdo bien, porque me mandaron a mí un mensaje, que ahorita podía ir la gente a ayudar, y volvieron a mandarlo porque no tenían gente. Ah, perfecto, con el Oregon Food Bank, nos dice, ah, perfecto, eso es otra, otra, escribimos aquí, Oregon Food Bank. ¿Y en dónde está el Oregon Food Bank? Disculpe. Ah, hay varios lugares, porque aquí en mi área este, me salen unos, y hay, este, en diferentes lugares donde pueden ir a voluntariar. Sí, entonces, en la, en la página de ellos, Oregon Food Bank, pueden mirar su barrio y su área, y ahí le dicen en dónde. Y también nosotros, sí, Elizabeth les manda unos recursos, porque hay unas fincas también que están pidiendo voluntarios, en esta época, unas granjas, entonces podemos mandar eso. Está bien, por favor, gracias. Y veo a Flor, que está alzando la mano, sí, adelante. Yo nada más quería comentar que, este, que es cierto, todas esas, esas organizaciones que se dedican a plantar árboles, es una actividad muy bonita, muy satisfactoria, y también es un momento donde tú puedes ir con toda tu familia, y enseñarles el valor de lo que es este, continuar este, así como quitamos, debemos de poner. Exactamente, sí, como, como tratar de, sí, sí, las ciudades no se van a desaparecer, no vamos a poder desaparecer las ciudades, pero qué podemos hacer para, para disminuir ese, esos impactos del calor y el cambio climático. Muchas gracias, Flor. Bueno, entonces, vamos a tomar nosotros un break de cinco minuticos, y regresamos. Bueno, entonces, antes de, de seguir, les quería comentar, y recordar que esta es la primera parte de nuestros talleres sobre el calor extremo, ¿no? Ahora los dividimos en dos días, hoy nos estamos reuniendo para hablar un poco más de lo que es el cambio climático, cuál es su relación para el calor extremo y cómo están afectando nuestras comunidades. Y el otro miércoles, la próxima semana, vamos a hablar un poquito más de lo que son los efectos de la salud y qué hacer cuando vemos que, cómo está afectando nuestra salud y cómo prepararnos. O sea que este día de hoy es mucha información más sobre cómo se relaciona todo esto del cambio climático, con el calor extremo y hablando de lo que están haciendo algunas comunidades y organizaciones para tratar de proteger a nuestras comunidades. Disculpen un momento. Bueno, y como Elizabeth al principio nos comentó, vamos a aprender un poquito sobre una ley que se pasó este enero pasado, que se llama la ley 1536 o Bill 1536. ¿Alguien ha escuchado sobre este Bill? ¿El Bill 1536? No. Está bien. Solo por curiosidad, si alguno de ustedes ha estado involucrado con otras organizaciones como Causa o Opal o los dineros. Muy bien, no hay problema. No, nunca hubiéramos escuchado eso. Es nuevo. Sí, pero entonces, entonces lo que, lo que, como lo que estamos, hemos estado hablando mucho es, ¿por qué salió esta ley? ¿Por qué muchas organizaciones se unieron para hacer esta ley? Como les habíamos dicho, y como muchos de nosotros vivimos, el año pasado, en junio, tuvimos esa ola de calor extremo, nunca se había vivido en, o por lo menos en récord, se había vivido aquí en Portland, en el área de Portland, o en el Pacífico Noroeste, porque la ola de calor no solo nos afectó a nosotros, pero la ola de calor estuvo en el estado de Washington, en todo el estado de Oregon, y en partes del Canadá. Aproximadamente casi 500 personas perdieron su vida en toda esta región, por esa hora de calor que tuvimos el año pasado. Entonces no es algo, fue algo completamente fuera, fuera de lo normal. Y por esa misma razón de, que tantas personas perdieron su vida, como 95 personas aquí en Oregon, muchas organizaciones se unieron y se juntaron, para pedir a los gobiernos, al gobierno de Oregon, que se tomaran medidas para proteger a las personas en Oregon, contra el calor extremo. porque como veamos de lo que vimos el año pasado, no se había vivido antes. Y lo que pasó fue que las personas que fueron mucho más afectadas, durante esas olas de calor extremo, fueran personas que tenían bajos recursos, personas con enfermedades crónicas, o mayores que no pudieron salir de su hogar, y que no tenían aire acondicionado en su casa. Entonces como lo que hemos estado hablando de, personas que viven en áreas que se consideran islas de calor urbano, donde hay muchas avenidas, pocas zonas verdes, muchos edificios, bajos recursos, fueron las comunidades que se vieron mucho más afectadas, personas que viven en la calle, personas con enfermedades crónicas, sin acceso a recursos rápidos para cuidarse, o mayores que también casi siempre tienen todas esas condiciones, o están enfermas, o viven en un área con bajos recursos, y que no podían salir de su casa. Y de esas 95 personas, tenían muchas de esas características en Oregon. Y entonces es cuando, en junio, después de esta tragedia, y de este calor extremo, se declara un estado de emergencia, un estado de emergencia social, de salud y ambiental, por este calor extremo. Y organizaciones como les decía, Los Pineros, Opecún, Causa, Verde, Unite Oregon, y muchas otras organizaciones, se juntaron para poder pasar una ley, en la que se puedan proteger a las comunidades con más riesgo, durante temporadas de calor. Y se hizo un proceso muy grande, de movilizar comunidades, de hablar con mucha gente, y llevarla al Congreso, en enero de este año, para poderla pasar como ley. Y es la que conocemos, de ley 1536, de emergencia por calor extremo. Y entonces, lo que significa es que, se convirtió en ley en enero, en marzo, ya es ley, en el estado, y la vamos a empezar a implementar, pues se va a empezar a implementar, este verano de este año. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son los impactos de esta ley? Si podemos pasar, a la otra diapositiva. Entonces, la ley pasa, pasó como ley, en este enero, y lo que va a hacer, es que esta ley, va a restringir, que a los propietarios de edificios, prohíban el sistema de aire acondicionado, o filtros de aire en los hogares. Como por ejemplo, no sé si alguno, a ver, como algunos de ustedes me decían, yo no puedo plantar cosas aquí en mi, en mi, en mi barrio, porque mi manager no me deja. Algunos de ustedes, algún propietario de edificio, les dijo que no podían poner, su aire acondicionado. No tanto que el aire acondicionado, a nosotros nos dijeron, que no podíamos como clavar, o poner palos, hacia afuera también, para, en la ventana que tenemos, hay una, en las ventanas que tenemos, no se puede poner bien, entonces necesita como algo, para que lo sostenga, y eso no nos permitieron ponerlo, nos permitieron como clavar clavos, o hacer, gracias Rocío, esa puede ser, otras restricciones también, y en muchos, yo viví en unos edificios, donde no nos dejaban poner, aires acondicionados tampoco, por, por cuestiones de, de management, pero esta ley 1536, va a prohibir, y le restringe a los propietarios, de esos edificios, que no dejen a los, a sus, tenants, a sus arrendatarios, poner los aires acondicionados, a no ser que de verdad, haya un problema estructural, o de, o que ponga en peligro, a alguien más, pero ya, como ley, este verano, nadie les puede prohibir, poner su aire acondicionado, o un filtro de aire, o un filtro de aire en su hogar, así que, ya pueden empezar a, a prepararse, si, si, si tiene un aire acondicionado, si viven en un edificio, donde no les hayan dejado poner eso, ya pueden preguntarle, a los managers, decir, bueno, esta ley pasó, ya, ya podemos poner estos sistemas de aire acondicionado, también, la ley va a dar, dio mucho dinero, para que, varias organizaciones, empiecen a comprar, aires acondicionados, y bombas de calor, para instalarlas en edificios, por el momento, no tengo una lista, de qué organizaciones, van a hacer esas, pero ya, yo creo que en junio, julio, ya se va a empezar a saber, quién, va a ser una organización, que pueda comprar, un aire acondicionado, para familias, que necesiten, enfriar su hogar, entonces, van a haber recursos, y, y dinero en eso, y también, la ley, da, dio muchos, va a dar muchos fondos, para construir albergues, de enfriamiento, para proteger a las familias, y por ejemplo, sus hogares, no, no se pueden enfriar, lo suficiente, para que puedan ir a albergues, de enfriamiento, para protegerse del calor, y cuando, y si hay incendios forestales, y humo en la ciudad, en esta área, los tres condados, pueden ir a esos albergues, también, entonces, como les decía, esta ley, fue mucho trabajo, por muchas organizaciones, muchas comunidades, luchando juntas, y en enero, por fin pasó como ley, así que vamos a tener, los impactos, es que nos van a poder, vamos a poder, poder tener fondos, para poder comprar, aires acondicionados, para familias, que las necesiten, y se les va a prohibir, a los propietarios, que, que prohiban, a los arrendatarios, poner sus aires, acondicionados, y como les decía, pues no tengo muchos detalles, de, de quién va a ser, esas organizaciones, dando los aires, acondicionados, pero, si, si el verano llega, y ustedes van a poner, una aires acondicionada, en su casa, y les, y el propietario, les dice que no, que está prohibido, ustedes ya saben, que hay una ley, que los protege, para, para eso, para que ustedes puedan poner, sus aires acondicionados, entonces, esto es, esto es, un poquito, un resumen, de lo que es la ley, y cómo ocurrió, y si ustedes quieren, aprender un poco más, pueden involucrarse, con un, con la, una de las organizaciones, que, 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 como lideró esta ley, y es una organización, que se llama, Verde, y es una organización, que está haciendo mucho trabajo, por, por nuestra comunidad, a nivel de, de, de leyes ambientales, entonces, si quieren aprender, un poquito más, sobre eso, pueden, pueden mirar, en esa, en esa organización. y, 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 Gracias.